Enrique Dussel fue un filósofo argentino nacido en Mendoza, miembro del grupo que se llamó la filosofía de la liberación, que fue un grupo de filósofos argentinos que se reunieron en el segundo congreso nacional de filosofía con el objetivo de generar una filosofía de la liberación de los pueblos oprimidos del mundo. Fue la primera vez que los filósofos argentinos y luego latinoamericanos, porque este movimiento se extendió a Latinoamérica, empiezan a pensar la posibilidad de generar un discurso propio, de filosofar sin la tutela permanente de Europa, porque es un movimiento que también tiene mucha incidencia de la teoría de la dependencia, y en donde se plantea la necesidad de que los pueblos que han sido colonizados por Europa empiecen a despegarse de esa herencia colonial. En el año 75 Dussel se exilia en México y hoy por hoy es ciudadano mexicano y siguió pensando estas cuestiones, la filosofía de la liberación fue mutando en distintos movimientos, hoy por hoy Dussel es uno de los representantes del Giro de Colonial, que es un movimiento de pensadores que siguen algunos lineamientos de la filosofía de la liberación, y bueno, en este texto pertenece a una compilación que es uno de los libros fundantes del Giro de Colonial, que es La colonialidad del poder de Edgar Dorlander. Y bueno, y en este texto lo que plantea Dussel, que se llama Europa, Modernidad y Eurocentrismo, es un tema que ha atravesado todos sus trabajos, que es el problema de la problematización del concepto de la modernidad, que es uno de los temas centrales que se enseñan en casi todos los cursos de filosofía, el proyecto moderno es como la fundamentación, digamos, de la mayoría de las instituciones que imperan hoy en el mundo, el Estado, las escuelas, las instituciones, el desarrollo científico, el modelo científico, está todo lo que es el conocimiento y la organización mundial está basada principalmente por este proyecto moderno, por esta fundamentación, ¿no? Y lo que plantea Dussel es que hay que discutir este concepto de modernidad, hay que discutir esta historia porque es como un relato único que se impone al resto del mundo con la pretensión de que es universal, de que es abstracto, que es deslocalizado, pero en realidad tiene un lugar, tiene un origen, hay una geopolítica, un centro y una periferia en donde se deciden las principales cuestiones, incluso qué se decide, qué es el conocimiento y qué no, qué se enseña en las escuelas y qué no, qué se pone sobre en el centro justamente y qué queda en el lugar de la periferia. Y Dussel plantea que en realidad nosotros aprendemos la historia, la historia mundial, esas famosas líneas históricas que aprendemos en la escuela secundaria y luego la replicamos en la universidad, la historia antigua, la medieval y la moderna, como la gran historia de la humanidad, ¿no? Que comienza con los griegos, luego pasa a la época medieval, a la preponderancia de la iglesia católica y luego con la modernidad el hombre se libera y se separa de la religión y comienza a desarrollar un conocimiento propio, universal, ¿no? El antropocentrismo. Y Dussel plantea, la tesis de este texto, es que en realidad la modernidad es una invención y que justamente la modernidad aparece luego del descubrimiento de América por parte de Europa y que este descubrimiento es el que permite, le permite a Europa ponerse como centro del mundo y de esa manera inventar una historia con un hilo conductor de sentido que comienza en los griegos, ¿no? Principalmente, bueno, en la época, los griegos, dice Dussel, en realidad fueron, tenían mucha influencia del mundo musulmán y de Egipto, o sea que no es que Europa es el centro del conocimiento, de hecho dice que Aristóteles había sido leído y traducido mucho más tempranamente en el mundo musulmán. Después de la época medieval plantea que, bueno, porque el mundo musulmán tenía el control del Mediterráneo es que los europeos estaban encerrados en los monasterios, pero no es que el mundo estaba encerrado en los monasterios y que la preponderancia era la iglesia católica, sino que es una historia contada desde ese punto de vista y que, bueno, con la modernidad, sobre todo con el descubrimiento del oro y la plata de las minas del Potosí, Europa puede devaluar la modernidad musulmana y de ahí disputar el poder y empieza, bueno, a generar la conquista de todos esos territorios y se erige como el centro del universo y a partir de ahí inventa esta historia con un hilo conductor de sentido imponiendo que lo más importante le pertenece a Europa y que por eso Europa tiene la potestad de imponerle al resto del mundo sus formas de organización política, económica, su ciencia, sus conocimientos, sus formas de educación con lo cual, por eso Dussel plantea, digamos, pensar en dos conceptos de modernidad una es la modernidad que se plantea desde Europa, que se plantea como salida de la inmadurez como ya lo vimos en Kant y la otra modernidad es una modernidad que la mirada desde aquí que ve que tanto Descartes, por ejemplo, que es considerado el padre de la modernidad para Europa, vista desde aquí, Descartes en realidad es un efecto de la modernidad y no un punto de partida, así como Kant, ¿no? digo, este ego cogito de Descartes, Dussel plantea que tiene un antecedente que es un ego conquisto que yo primero conquisto al resto del mundo luego le impongo al resto del mundo mi forma de pensar el concepto de pienso luego existo de Descartes que se plantea como un conocimiento universal es un conocimiento que puede plantearse universal porque primero hay una conquista de este hombre blanco europeo que le impone su forma de pensar al resto del mundo es decir, aquel que no piensa como un europeo en el lenguaje de Europa no existe y a partir de ese conocimiento europeo y moderno en realidad dice Dussel que se parte de una universalidad se cree que se plantea una universalidad abstracta pero en realidad es una mundialidad concreta lo que surge o sea, desde un lugar concreto que es Europa que es la Europa dominante surge un conocimiento que se plantea o se impone como una universalidad abstracta y esa manera de entender de universales lo que hace es imponerle al resto del planeta cómo pensar y a esta idea Dussel la desarrolla en varios de sus libros como el mito de la modernidad él dice que la modernidad supuestamente se erige como la época que rompe con los mitos de la teología y sin embargo instala el mayor de los mitos instala la idea de que ese conocimiento que surge de Europa en realidad es universal y abstracto y deslocalizado y verdadero es la verdad y en este texto Dussel sintetiza un poco lo que para él plantea que es el mito de la modernidad los principales puntos de este mito dice la civilización es esa idea que se impone desde la modernidad o sea, ser civilizado es entrar en ese esquema de la modernidad es una civilización que se comprende más desarrollada que el resto del mundo y por eso tiene la obligación de alguna manera de imponerse el segundo punto es que esa superioridad del hombre europeo es una superioridad con derecho moral o sea, de imponerse o sea, también pensemos la moral kantiana que se dirige también como universal entonces la moral europea se autopercibe como más desarrollada y superior entonces tiene que imponerse al resto de las otras morales el tercer punto es que este camino tiene que ser un proceso educativo de hecho Dussel en otro de sus textos trae los argumentos de Ginés de Sepúlveda y de Bartolomé Las Casas en el debate Valladolil de 1550 donde Ginés de Sepúlveda lo plantea como una acción pedagógica esto de civilizar al indio esto tiene que ser una acción pedagógica y se entiende la presencia de esta idea en las escuelas, en los modelos educativos como esta idea de civilización y barbarie por ejemplo Sarmientina fue imponiéndose en las escuelas el cuarto es que como el bárbaro se opone a ese proceso civilizador es necesaria la violencia cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia es la vigencia de esta idea el quinto es que esta dominación en realidad es un sacrificio para el dominador el dominador tiene que hacer el sacrificio o tiene que hacer todos los sacrificios necesarios para lograr el objetivo de civilizar a los hombres y el sexto es que para el moderno el bárbaro tiene la culpa de ser inmaduro tal como lo plantea Kant en su texto siguiendo con esta idea de que es un efecto de la modernidad y no un producto Kant y por último bueno esta modernización tiene muchos costos que son necesarios y los costos los tiene que asumir aquel que digamos de alguna manera muy perversa se plantea aquel culpable de no ser moderno es el que genera esos costos y por lo tanto los tiene que asumir un poco pensando también en el muro de Trump se me acordaba de los mexicanos entonces bueno Dussel habiendo planteado todas estas cuestiones entonces plantea que es necesario superar este mito de la modernidad o sea negar la negación negar la negación del otro digamos bajo estos corolarios se han generado y muchas ideas que lo que hacen es encubrir al otro hay un libro de Dussel justamente que se llama el encubrimiento del otro el origen del mito de la modernidad y entonces lo que plantea Dussel es que es necesario develar estos mitos y por eso al concepto de modernidad le contrapone el concepto de transmodernidad en una discusión que también tiene con el concepto de postmodernidad porque él dice que el concepto de postmodernidad sigue planteando a la modernidad como un hecho universal entonces él dice quiere plantear un concepto de transmodernidad en donde se piense no una modernidad sino muchas modernidades y en realidad donde se adopte un método que él dice un método de lo imposible un método que en donde se empiecen a visibilizar lo impensado algo que para la modernidad jamás hubiera sido posible por ejemplo los lazos de solidaridad entre pueblos que es uno de los conceptos que Dussel trae de la filosofía de la liberación la filosofía de la liberación cuando se funda a principios de los años 70 había planteado que es posible que los pueblos se relacionen por la solidaridad más que por la conquista y entonces la transmodernidad lo que plantea es esto el pensar de lo impensable el pensar aquellos sujetos que no fueron ni siquiera imaginados por la modernidad como los pueblos originarios, los negros, las mujeres las comunidades trans, los gay un montón de sujetos que van emergiendo las madres de Plaza de Mayo un montón de sujetos que van emergiendo que van surgiendo a partir de las luchas de las resistencias y que para la modernidad jamás hubieran sido pensadas la modernidad piensa el hombre blanco, macho, europeo y burgués y sin embargo la historia muestra que hay un montón de otros sujetos que hacen la historia y sin embargo la historia muestra